Mi Virgencita de Guadalupe, muchas gracias por dejarme estar frente a ti de nueva cuenta. Gracias, Madre mía, por tu cobijo y por tu abrigo, por tu luz, por tu protección. Te pido por todos los que están enfermos y que te necesitan con toda su alma. Gracias. Mi Virgencita del Tepeyac, quiero darte las gracias. Gracias. Mi Virgencita de Guadalupe, muchas gracias. Quisiste estar. Están.